Gabriela vive en el barrio Chogoyo de Santiago Tuxtla. Durante sus 25 años de casada, ha sido una ama de caza activa y hacendosa. Antes, la falta de continuidad en el servicio de agua potable dificultaba sus labores. Ahora, es diferente. Por el nuevo sistema, ahora tenemos agua suficiente todo el día, y así todo es más fácil. Como Gabriela, 113 mil veracruzanos más se benefician con la introducción y ampliación de sistemas de agua potable. Obras de acciones con sentido social. Veracruz, un gran estado.